...que todos los televidentes, porque aquí todo el mundo ve el gordo de la semana, recordarán que el domingo, cuando el maestro iba a terminar su actuación y sin saber él nada, de repente, Freddy empezó a preguntarle sobre el hijo de Barbarito que vivía en Miami, que tenía cuatro años sin verlo y lo sorprendió, y en eso entré yo con Pancho, ¿no? Fue una emoción y él me decía, esto yo no lo voy a olvidar. Fue una emoción, ¿verdad?, para quedarse, ¿no? Ya, más y más y más. Jamás de su vida. Ya, más y más y más olvidar eso. Sí, y Pancho, pues, vino que por un día, pero en vez de irse el lunes, se fue martes, ¿no? Se fue martes temprano. Sí, bueno, pues déjeme decirle que parece que Pancho le cogió el gusto a esto. ¿Y ha regresado? Está ahí. Está ahí, pero solamente que ahora no vino solo, mire con quién viene, con su nuera y sus nietos, que acaban de llegar de Miami ahora mismo, para que la familia entera pueda encontrarse aquí. Un abrazo. Ahí está, adelante. 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 Ellas querían tener este encuentro con usted y nosotros. Adelante, Pancho. Ahí está su nieto. ¿Ustedes son? Mira, qué grandes están, ¿no? Bueno, pasen por favor, esa sala es de ustedes. Gracias a ustedes por venir. Gracias por venir. Por favor, pasen a la sala. Son nuestros invitados de honor esta noche. Yo sé que tenían muchos deseos de estar así de cerca con el viejo y seguir oyéndolo cantar como siempre. Lo hicimos a la inversa, ¿no? El domingo era yo quien estaba detrás, fuera del estudio, esperando que llegaran ansiosos para poder entrarlos antes de que terminara el Gordo de la Semana. Y esta vez Freddy estaba fuera del estudio, muy inquieto, hasta que llegó el grupo familiar. Y entonces Freddy se fue a cambiar porque él tiene una participación en este programa también. Porque así queremos mantener este complemento de lo que iniciamos el domingo. Quiero, Pancho, al tiempo de darte la bienvenida a la vez, pedirte que por favor nos identifiques tu familia. Cómo no, con muchísimo gusto. Un placer el estar de nuevo acá. Y déjame presentarles a mi esposa, a Mirta. Mirta. A Susi, mi hija. Susi. La mayor. Muy hermosa. Muchas gracias. Fernando. El galán. Ajá. Ese es el galán de la llamada. El galán de los diez. Sí, el galán de los diez. Sí. Bueno, pues, quiero que... Yo sé que se sienten bien, porque sé que tenían unos deseos. Ya Pancho me había dicho, estaban ansiosos contando los días, las horas, cuándo nos vamos a encontrar con el viejo. Y van a pasar unos días formidables. Mañana se irán con él a Santiago de los Caballeros. Se van a recordar mucho de Santiago de Cuba, porque esa parte del Cibao es muy parecida al Oriente Cubano. Pero el pueblo va a tener la oportunidad de estar cerca de ustedes y cerca de Badorito Diez. Gracias.